El Shad 131, o Hran 1 en el caso de los aparatos en servicio con Rusia, es un vehículo aéreo de combate no tripulado iraní de tipo kamikaze también conocido como munición merodeadora que se hizo muy conocido en octubre de 2022 durante la guerra rusa de Ucrania. Está propulsado por un motor banquel modelo Shad, su ojiva pesa 15 kilogramos y su alcance es de unos 1.200 a 2.000 kilómetros. Se descubrió que la unidad de control de vuelos Shad 131 puede conectarse con los satélites iridiem, lo que en teoría permite alterar la ruta de vuelo en pleno vuelo. El controlador de vuelo tiene un sistema de navegación inercial de respaldo por giroscopio. Sus instrucciones principales se derivan de una unidad GPS comercial. El Shad 131 se distingue visualmente de otros drones similares por tener estabilizadores verticales que se extienden sólo hacia arriba desde los extremos de las alas, mientras que en el Shad 136 más grande se extienden tanto hacia arriba como hacia abajo. También existe una versión simplificada llamada Grand 3, donde el motor diésel ha sido reemplazado por un motor de dos cilindros de gasolina TLE-60. Presuntamente Venezuela ha comenzado a desarrollar una variante venezolana llamada Zamora V1, basada en este modelo de fabricación iraní y rusa, aunque por las especificaciones la variante que es presentada en el círculo militar de Caracas tiene una autonomía mucho menor a la fabricada en Irán que es de 2.000 kilómetros mientras la venezolana es de 30 kilómetros y a diferencia del modelo original este tiene una ojiva de RPG-7 y puede operar a una altura de 2.000 metros, ojalá y no pase como. Pasa con casi todos los proyectos importantes y prometedores como este que quedan sólo en una maqueta o prototipo como han pasado con los supuestos drones artillados de EANSA, los cuales nunca han dado una demostración real de operatividad, de igual forma los invito a que dejen en los comentarios qué les parece, además están invitados el día de hoy al círculo militar de Caracas, donde podrían ver personalmente este prototipo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.